En plantas contra zombies 2, como todos nosotros los fans sabemos, hay una variedad demasiado grande de plantas, que se dividen en varias familias de mentas, algunas de productoras de sol, otras de plantas de fuego, otras de plantas de hielo, pero en este video nos enfocaremos en la familia de las plantas sombrías de encubrimenta, así que en este video veremos, de la peor a la mejor planta sombría de plantas contra zombies 2, recuerden que esta es mi opinión, sin más empecemos. La que ocupa el lugar como la peor planta sombría seguramente no será una sorpresa para nadie, la noctarina, que es considerada por muchos como la peor planta de todo el juego, ya que con su no tan útil habilidad de uso instantáneo que trata sobre crear unas especies de nubes de gas nocivo y tóxico que al momento de explotar, causa un daño muy bajo y débil en contra de los zombies al que nos enfrentamos cuando estos estén en contacto con ellas, que además de no ser muy útil, a muchísimos jugadores les causa mucho lag en el juego, volviéndola a parte de inútil una planta muy molesta que perjudica la partida y puede ser muy castrosa, y sumando esto a que la otra habilidad de potenciar a las plantas sombrías no tiene demasiada utilidad, ya que es mucho más rentable solo poner a la flor lunar, por esto y por más motivos, noctarina es la peor planta de la familia de encubrimenta. Bueno ahora seguimos con otro puesto, y la planta que yo pondría después es bastante debatible y cuestionable, pero la planta siguiente es la siniestrosa, que es prácticamente una zampalga que puede plantarse sobre la tierra, y no necesita estar en el agua prácticamente, y ella está aquí en este puesto, debido a que hay plantas de uso instantáneo más rentables por un menor coste de soles o un coste igual, debido a que la habilidad de la siniestrosa es que abre un portal en el piso que succiona y acaba con un zombie instantáneamente con excepción de algunos, que se supone debe ser el más fuerte que esté cerca de ella, y absorbe a 3 zombies con su portal oscuro del suelo antes de desaparecer, cuando está ya potenciada por la flor lunar, es buena planta, pero muy reemplazable y no puede acabar con tantos zombies, por lo que eso hace que esté aquí. Tenemos posteriormente a la sombra seta, que es una seta que cuenta con la habilidad de infectar con su veneno a los zombies al contacto después de que estos la devoren, infligiéndoles un daño constante periódicamente de poco en poco, hasta que el zombie acabe destrozado por su veneno, su diseño es muy tierno, siendo de las setas más lindas y adorables del juego, pero esto no hará que suba más en el top, ya que su habilidad cuando ya está potenciada no es muy increíble, debido a que consiste en que cuando un zombie se la devore y vaya sufriendo daño de poco en poco, este irá infectando a los zombies que se encuentren cerca de él, haciendo que estos también se cubran de su extraño veneno, y se vayan debilitando de poco en poco hasta que mueran, siendo así una seta decente por su coste en soles bastante económico, por lo que podemos usarla con frecuencia, aunque su recarga no sea tan rápida. Seguimos ahora con la solanacea, que es una planta sombría que tiene un coste de solamente 75 soles y una recarga muy rápida, que en su modo normal inicial, tiene la habilidad de abocetear a los zombies, haciendo que cuando uno de estos se les acerque le den un golpe con una de sus hojas, pudiendo dar 3 golpes antes de quedarse sin hojas, quedándose así completamente indefensa e inútil, pero lo que la pone por delante es, que cuando la potenciamos con la flor lunar, ahora puede lanzar las hojas a largas distancias para atacar a los zombies, sin la necesidad de que el zombie esté al lado de ella, además de que ahora puede regenerar sus hojas infinitamente, por lo que ya no se quedara nunca como una planta inútil, y se la pasara atacando zombies constantemente con un daño bastante decente y muy aceptable, una planta que mejora bastante al estar potenciada, siendo muy dependiente de flor lunar para no ser mala, con excepción de las anteriores que su mejora no las hace tan diferentes. Después coloco a enredadera nefasta, una planta que se desbloquea reuniendo 250 paquetes de semillas, que es la única enredadera sombría, esta planta cuenta con una habilidad que consta en atacar a todos los zombies que se encuentren cercanos a la planta en un área de 3x3 con sus ataques de esporas con oscuridad nociva, siendo así prácticamente la nueva gasoseta de plantas contra zombies 2, ya que cuentan prácticamente con las mismas habilidades de ataque y una apariencia muy parecida, solo que la enredadera además de eso cuenta con una habilidad extra, de proteger a las plantas que pongas dentro de ella, y que es la única planta que puede potenciar a otra planta sombría sin la necesidad de usar a una flor lunar, su daño no es demasiado grande a diferencia de la gasoseta, y su coste de 125 soles es un precio algo razonable, lo que hace que se haya ganado este puesto en el video. Luego tenemos a la nuez de macadabría, una planta defensiva y sombría a la vez, que tiene un coste de 100 soles, que está bien, no es una planta ni muy cara ni muy barata, por si sola no es nada más que una nuez común, que es demasiado débil y muy poco resistente, que no se ve muy rentable a comparación de otras plantas, pero su verdadera utilidad empieza cuando la potenciamos, ya que crea una especie de capa gelatinosa, que la protege con unas especies de espinas sombrías, que tienen la habilidad de pinchar y hacerle daño a los zombies conforme la vayan devorando, algo parecida al endurian y también conforme más la vayan mordiendo por los zombies más daño les va a ir haciendo para equilibrarlo, y además no solo eso, sino que también puede ir regenerándose por si sola mientras vaya pasando el tiempo, volviéndola así una defensa muy útil mientras la tengamos potenciada, siendo así otra planta muy dependiente de flor lunar, como prácticamente la mayoría de plantas sombrías. Después seguimos con la planta que acarrea a todas las plantas sombrías del plantas contra zombies 2, la flor lunar, que está aquí, aunque seguramente muchos la pondrían en el primer puesto, ya que es indispensable para su familia, y pues bueno, como todos nosotros sabemos esta planta, tiene la habilidad que cuando la plantamos crea un radio de unas cuantas casillas sombrías, sombrías que potenciaran a todas las plantas de encubrimenta que pongamos sobre ellas, activándoles así sus mejoras y habilidades, pero no solo eso, ya que además es de las mejores productoras de sol de todo el juego, debido a que mientras más plantas sombrías potencie, una mayor cantidad de soles nos dará, haciendo que juntemos muchísimos soles con solo unas cuantas de estas florecitas, aunque cuando no haya ninguna otra planta da una miseria de soles, sin duda una muy buena planta, y la más importante de toda su familia. En el puesto del segundo lugar, coloco a la lanzadora oscura, una planta que me encanta demasiado, ya que cuando la plantamos esta atacará como una catapulta común, disparando unos brotes explosivos a zombie de su línea, pero cuando esta se potencia, disparará sus brotes en tres líneas del mapa, que causan más daño y con sus pequeñas explosiones desimpactan a más zombies, haciendo que por un económico precio de 150 soles, colocando unas cuantas mantengamos a muchos zombies a raya y los eliminemos fácilmente, y lo mejor de todo, es su potente nutriente, que hace muchísimo daño, y ayuda a acabar con una buena cantidad de zombies. Y en el primer puesto, como era de esperarse, se lo lleva el lanzaguisante sombrío, uno de los mejores lanzaguisantes de todo el juego, ya que cuenta con muchísimas habilidades, a pesar de que sea muy mala y casi inútil cuando la plantamos por sí sola, pero cuando la potencias, liberará sus máximas habilidades, disparando un rayo sombrío con luz oscura perforante que hace una buena cantidad de daño, pero a la vez relentiza a los zombies que impacte, volviéndolos más lentos, y sumando eso a que puede absorber tres zombies que se pongan sobre ella, y además de todo que tenga uno de los nutrientes más rotos y poderosos del juego, ya que crea una poderosa explosión que hace un daño masivo por varias casillas del mapa, sin duda alguna la mejor planta sombría en mi opinión. ¡Suscríbete al canal!